Esperamos un partido difícil. Difícil porque el Celta tiene un potencial ofensivo importante. Yo creo que de parte media-alta de la tabla, sin ningún tipo de dudas. Y entonces juegan en su campo, vienen de una derrota contra el Real Madrid. Es indudable que se nos espera un partido muy, muy, muy difícil. Pero nosotros estamos bien. El equipo el otro día perdió dos puntos en el minuto 100 por estas cosas que a veces pasan en el fútbol. Y por eso el fútbol es tan grande, porque tienes para ganar, para sentenciar. No lo haces. El rival en un momento puntual lo aprovecha. Bueno, pues cometes algunos errores que pueden ser evitables. Y un resultado que tienes prácticamente ganado se te convierte en un empate. Con, digamos, porque es así la decepción que eso supuso en todos nosotros. Pero luego pasan los días, haces un análisis concreto de lo que debemos de mejorar, de lo que hemos hecho bien. Y afrontas el siguiente partido con la única intención de ganarlo. Así es como lo vamos a afrontar nosotros. Respetamos al rival. Sabemos sus puntos fuertes. Intentaremos que esos puntos menos fuertes, nosotros, pues insistir en ellos. Y necesitamos un muy buen partido desde el punto de vista colectivo individual para ganar allí en Vigo. ¡Gracias!